La Comisión Europea anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo para adquirir 300 millones de dosis adicionales de la vacuna de Pfizer-BioNTech, con lo que dobla el número de dosis ya firmadas para vacunar a los ciudadanos de la Unión Europea. La inmunización con esta vacuna, la única autorizada por ahora por la Agencia Europea del Medicamento, junto con la de Moderna para ser distribuida a la Unión Europea, requiere dos dosis por individuo. Los 600 millones de dosis de la farmacéutica estadounidense y alemana, junto con otras 160 millones de dosis de la también estadounidense Moderna, permitirán vacunar a 380 millones de personas, más del 80% de la población europea, que suma 447 millones. El anuncio de la extensión del contrato de Pfizer-BioNTech dentro del Programa Conjunto de Vacunas de la Comisión Europea en nombre de los 27 países de la Unión, se produce después de varias polémicas a propósito de las vacunas. Algunas voces, especialmente en Alemania, habían criticado a la Comisión por no adquirir suficientes dosis del fármaco de Pfizer, a expensar de que en los próximos días se sumen de Moderna a las campañas de vacunación. Actualmente la Comisión Europea tiene firmadas unas 2.300 millones de dosis con seis desarrolladores estadounidenses y europeos. Pfizer, Moderna, CureVac, AstraZeneca, Oxford, Sanofi y Johnson & Johnson, que servirán para vacunar a más del doble de la población de la Unión Europea y se cuenta con donar el excedente a países vecinos.